Las decisiones salomónicas normalmente tienen algo detrás que no le gusta a nadie, salvo que le pilles la gracia del chiste, claro. Soy Eva Blanco y aquí empieza tu Daily Fix del 8 de octubre de 2014. Microsoft lo ha buscado a base de mejorar Xbox One. Sony tampoco parece dormirse, pero los desarrolladores empiezan a buscar sus propias soluciones. ¿Qué pasa con el tema de los 1080p ahora que empezamos a cansarnos de tanta publicidad? ¿Merece la pena sacrificar calidad en la iluminación para ganar un 20% de resolución? ¿Y qué hay de la inteligencia artificial en los juegos? Parece que en Ubisoft arrojan un poco de luz sobre el tema y nos empiezan a cuadrar algunas cosas. En Ubisoft dicen que Assassin's Creed Unity funcionará a 900p de resolución en PS4 y Xbox One, pero que esta decisión viene dada por algo más que la capacidad gráfica de las consolas, que lo delicado es la inteligencia artificial de todos los personajes que se ven y los que no salen en pantalla. Aquí, la CPU es la que necesita los recursos y bajando la resolución lo consiguen. Esta respuesta parece mejor que la de la discordia, esa que anunciaba paridad entre Xbox One y PS4 para evitar críticas. ¿Con cuál te quedas? ¿Resultará ahora que Xbox One es más potente que PS4 por eso de tener una CPU más rápida? ¿Afectará esto cada vez más a los juegos de nueva generación? Pero lo importante no era la GPU. Si quieres saber más del tema, lee por ejemplo IG en España. Se ha hecho esperar y derrogar mucho y por esta vez agradecemos el retraso. DriveClub tal cual ha llegado es muy diferente a lo que vimos las primeras veces. El juego ha mejorado en todo, tiene un aspecto gráfico que siente las bases de la nueva generación y si tienes PlayStation Network Club, se incluye una versión en tu suscripción. Así que date una vuelta por las 50 pruebas que plantea, desbloquea todos los coches y cuéntanos qué te parece este concepto que llega a PlayStation 4. Y no me vengas con que te esperas a The Crew o que ya tienes Need for Speed, que hay sitio para todos. Super Smash Bros. Llegará a Wii U el 5 de diciembre si todo va como está previsto. Además, vamos a ver una serie de packs en las estanterías que quizá no esperabas. Porque en la gran nene han decidido añadir figuras de Amiibo con Mario, el mando Wave Bird, el adaptador para mandos de GameCube. ¿Te haces una idea del plan de Nintendo? Pues sí, parece todo un festín para los fans de la marca, sus personajes míticos y consolas que algunos tienen en muy alta estima. Y bueno, claro, si consigues una New Nintendo 3DS, también te llevarás algún personaje extra, pero esto aún no lo tenemos claro. ¿Te ves comprando un pack de Wii U con New 3DS? Te hemos preparado un repaso por lo que significa Halo y qué ha dado de sí desde que apareció en 2001 para la primera Xbox. Vamos, que si llegas a estas alturas de película, seguro que te viene bien algo de historia. Por eso, en el IGN First de este mes tenemos un artículo para que sepas lo que te vas a encontrar más allá de los juegos que vendrán en The Master Chief Collection. Si es que pensamos en todo y en todos, ¿verdad? Pues venga, pásate por la web, por IGN.com, aunque seas veterano en las aventuras de Cortana y el jefe maestro. Pues no sé qué decir, ni cómo despedirme. Ah, bueno, sí, hasta aquí ha llegado tu Daily Fix de hoy. Recuerda que puedes ver todos nuestros vídeos en IGN España, nuestro canal de YouTube y con la aparaturita para PS4. Hasta mañana.